Hay que decir que nos están acogiendo aquí muy bien, incluso nos han dado churros a desayunar. ¡Qué alegría me han dado, por Dios! Bueno, emisión simultánea, AgroRadio y Radio CL, emisora comarcal de la costa de Granada. Bueno, como siempre decimos, AgroRadio, en este caso también Radio CL, es la casa de los agricultores. Y en este momento no tenemos a una agricultura, tenemos a una agricultura. Vamos a darle los buenos días a Luisa López Villegas, agricultora de aquí, del municipio de Albuñol. Luisa, buenos días. Buenos días. Vamos a ver cómo empiezo yo la entrevista. ¿Eres agricultora de cuántas hectáreas? De una. Una. Pero agricultura, perdón, agricultora, es decir, no es que eres la mujer del agricultor, ¿no? Tú eres la empresaria. Efectivamente, soy la agricultora. Pues mira, eso nos alegra. Bueno, vamos a hablar, produces tomate cherry, ¿no? Sí. Hablamos de tomate cherry. Puf, el tomate cherry. El tomate cherry es muy complicado a la hora de la siembra, porque hay muchos insectos. Pues que si te da el virus, que si le da ceniza, que si le da bacterias, pues tienes que estar desde que lo siembras hasta que lo arrancas ahí todos los días. Como cuando es un bebé, al igual. Tienes que estar mirándole el culillo, el culillo, el culillo, como aquel que dice, porque es muy difícil de controlar las plagas. ¿Cuándo has sembrado este año el cultivo? Pues sembré uno en julio, otro en agosto y otro en septiembre, porque tengo tres fincas. Ah, vale. Tengo divididas en tres. Y entonces, bueno, el trabajo no se da montona todo a la vez, se puede decir, ¿no? Bueno, ahora mismo está todo montonado. Ahora lo tienen todo lo suyo, ¿no? Efectivamente, están todos los apogeos y hace frío, pero los tallos no paran de agracer, sigue habiendo plagas, porque sigue habiendo plagas, y tienes que estar muy pendiente de que no se te meta nada. Sobre todo este año con el hándicast, con el virus de rogoso, ¿no? Estáis todos los agricultores y los productores de tomate, especialmente con el susto en el cuerpo, ¿no? Pues sí. Sí, porque yo no he puesto resistente al rogoso, yo he puesto un tomate como siempre sigo poniendo, y claro, siempre estás con él ahí, ves una matilla, una mijilla rara, y estás ahí pendiente, ¿qué será esto? ¿qué será? ¿qué será? Y hasta que averiguas, pues que no es ningún problema, a lo mejor por el frío, pues porque se le ha metido algún insecto, pero por lo demás, todos vamos tranquilos hasta ahora. ¿Qué variedad de tomates chorricianas en el invernadero? Pues ahora mismo tengo 7.500 metros, los tengo de camelos, y luego tengo 2.500 de dolcetini. ¿Y cómo es que no te ha dado, no el punto, sino la idea de sembrar variedades que sean tolerantes o resistentes a rogoso? Pues porque yo soy de muy, yo, si pienso en una cosa, en una cosa pienso, o sea, yo me gusta esa clase de tomate, y no, digo, bueno, pues me voy a jugar la carta, y vamos a seguir para adelante hasta ahora, todo perfecto. Te vas escapando por una orillilla, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿Dónde comercializas, Luisa? Pues en Agroportícolas y en La Caña, Miguel García e Hijo. Hablan un poquito más detenidamente, porque hablan muy genérico, es decir, ¿cuáles son el manejo del tomate chéreo? Hablan un poco del manejo del tomate chéreo. El manejo, o sea, a la hora de... Sí, sí, que abonados necesitan, que tienes que tener siempre un poco, y adelantándote para que no, en este caso, el rugoso, pero bueno, las carencias que pueda tener de algún nutriente. Hablan un poco de eso. Claro, mira, ahora mismo, pues se nos prevé lluvia, ahora mismo se nos prevé lluvia, entonces tienes que preparar ese tomate, porque, como estamos viendo, pues estamos muy secos. Tenemos un año que no llueve nada, entonces, ahora tienes que estar preveniendo, porque si viene mucha humedad, bueno, de aquí para atrás hemos tenido muchísima humedad, pero aparte de eso, si tú, entre que tenemos humedad y ahora se supone que ojalá, pues llueva, pues tienes que estar endureciendo el tomate, tienes que estar endureciéndolo con cobre, azufatándolo con sus cobres, con sus azufres, o sea, lo que es secando la mata. Y el fruto, porque el tomate cherry también tiene un problema, que si tiene mucha humedad ambiental, se te suele rajar, ¿no? Claro, se suele rajar, hombre, y si los tienes gordos, si el calibre está sobrepasado y le caen cuatro gotas, si no los tratas con potásico, que es para que haga carne, para que endurezca, pues lo normal es que se te raje. ¿Conductividad del agua que utiliza, Luisa? Pues yo riego con pozos, con pozos propios, con pozos de comunidad de regantes y... Más o menos, porque tiene diferentes zonas, pues evidentemente tiene diferentes conductividades. Sí, sí, pero la conductividad que tienen, pues tienen bastante calcio, tenemos un agua aquí que de calcio estamos muy favorecidos. Aunque la conductividad alta quizá compensa con ser muy rica en calcio, ¿no? Claro, claro, claro que compensa. Luisa, ¿y como mujer y agricultura? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, vamos, pues, que yo me he criado al lado de una caja sardina, que yo me he criado aquí al lado de la playa, que a mí me encanta, me flipa, como que es que dice, ¿no? Yo pongo mi matilla de tomate y yo empiezo a ponerle su guitilla, empiezo a mirarla, empiezo cómo crece. Para mí eso es, ¿cómo te digo? Me honra, ¿no? Me honra en decir, yo llego al campo y hay días. Un domingo voy al campo a ver mi planta, porque el crecer, el ver cómo va creciendo, cómo te va favoreciendo la planta, porque tú te prestas hacia ella y que ella se preste hacia ti, para mí eso es un orgullo y un placer. Las mujeres veis las cosas con otro punto de vista, ¿eh? Las veis con más cariño, ¿eh? Sí, sí. Yo a mis plantas las quiero mucho. Quiero mucho a mi familia, pero también quiero mucho a mis plantas. ¿Cómo llevas? ¿Tres hijos y una estrella de tomate cherry? Bueno, ahora mismo lo llevo bien, ¿para qué te voy a engañar? Ahora mismo lo llevo muy bien, porque mis niños ya son adultos, pero de pequeños, pues, con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, muchas preocupaciones, pero bueno, poco a poco se consigue en la vida. Tú te has criado al lado de una caja sardina y estos se han criado al lado de una caja tomate cherry, ¿no? Efectivamente, pero les gusta armar, les gusta armar. ¿Sí? Les encanta, les encanta. ¿Y la agricultura? ¿O no lo ves tú ahí...? No, la agricultura yo tengo tres hijos y mis niños no les gusta. O bien porque lo han mamado desde pequeños, o no sé, pero que mis niños en la agricultura no... No. No, no. Ellos tienen sus carreras, ellos están estudiando y ellos no... La vega dice que es para su madre. Bueno, mientras que sea para su madre, Luisa, ¿muchas mujeres aquí de empresaria agrícola? Sí, hay varias, hay varias mujeres que, por circunstancias de la vida, pues, tienen que estar ellas pendientes de sus fincas, de sus hijos, de su casa, y van bien, van bien, hombre, que es, pues, claro, que si tienes que echar el agua a la alberca, que si tienes que azufatar, que si tienes que recarregar, que si los peones... Es un trabajo muy, muy constante y muy sacrificado. Entonces llega un punto en que dices, no puedo más, no puedo más, pues, porque, claro, es un cargo muy, muy grande, pero bueno, aquí estamos las mujeres, perdona, las mujeres al poder. Bueno, pues, Luisa López Villegas, agricultora de Albuñol. Bueno, ¿Albuñol o vives aquí en La Rábita? Yo soy de aquí de La Rábita, pero vivo en Albuñol. Anda, está muy bien. ¿Y por qué has cambiado la playa por el interior? Bueno, la playa la tengo aquí, vengo todos los días a La Rábita. Está a tiro piedra. Ahí está. Yo es raro el día que no vengo para abajo a la playa. Luisa, pues, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio, estaba muy nerviosa. Fíjate, no te hemos pegado la paliza al final. Estamos tres para pegar la paliza, ¿eh? No, gracias a vosotros y que encantada de participar y... Bueno, pues nada, ya. Y a pasar buen día. Ya has terminado, mujer. Venga. La verdad muy nerviosa que estaba. Agradecer a Luisa López de Cepillegas, agricultura de Nacida en La Rábita, pero residente actualmente en Albuñol, productora con una hectárea de tomates chéreos. Luisa, lo he dicho, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues, ya sí vamos a poner el punto final a esta entrevista. Además, recordar que estamos en la terraza del restaurante Alcola, aquí en La Rábita, emisión conjuntamente con Radio CL, emisora comarcal de la Costa Granadina y, cómo no, AgroRadio. Nada, lo he dicho, volvemos en breve con más invitados y más temas interesantes de la agricultura, en este caso de la Costa Granadina. Hasta ahora.